Parle-vous anglais? Es un escritor prolífico. Ha escrito 43 libros. Nunca he estado en Canadá antes. Han visto muchas cosas horribles en sus vidas. ¿Alguna vez has probado la carne de serpiente? Nunca he probado la carne de serpiente. ¿Cuántas veces has viajado en avión? J nunca ha volado en helicóptero. Por eso está nerviosa. Hemos visto esa película dos veces. Queremos verlo por tercera vez. Este hombre ha tenido muchos trabajos diferentes. Ahora es jardinero. Ha estado casado siete veces. Creo que es suficiente. ¿Dónde has estado toda mi vida? Es un escritor prolífico. Ha escrito 43 libros. Nunca he estado en Canadá antes. Han visto muchas cosas horribles en sus vidas. ¿Alguna vez has probado la carne de serpiente? Nunca he probado la carne de serpiente. ¿Cuántas veces has viajado en avión? J nunca ha volado en helicóptero. Por eso está nerviosa. Hemos visto esa película dos veces. Queremos verlo por tercera vez. Este hombre ha tenido muchos trabajos diferentes. Ahora es jardinero. Ha estado casado siete veces. Creo que es suficiente. ¿Dónde has estado toda mi vida? Adiós.